Oración de la noche Miércoles 19 de julio de 2023 Desde arriba dio orden a las nubes y abrió las compuertas del cielo. Hizo que les lloviese maná para comer y les sirvió un trigo del cielo. El hombre comió pan de héroes, les mandó provisiones hasta la hartura, desde el cielo desencadenó el solano y desde su fortaleza empujó el siroco. Nosotros os agradecemos, oh Madre del Buen Consejo, por todas las gracias y favores concedidos en este día de lucha. Perdonad nuestras infidelidades, aceptad nuestra fatiga como merecida reparación por todas nuestras faltas. Dándonos un reposo favorecido por vuestros santos ángeles, bajo vuestra mirada pura y materna, a fin de que al día de mañana nos encontremos siempre dispuestos a luchar cada vez más por vos y así amaros con fervor siempre que siente. Así sea. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos. ¡Gracias! Gracias.